Soy una persona ordinaria con una vida, un trabajo extraordinario. Porque creo que si no es común o normal o no sé, como desde tan temprana edad saber lo que quieres y encontrarlo. O sea, poder hacerlo, eso que quieres, realizarte en eso que quieres. Entonces, yo creo que sí todos tenemos un talento y tenemos un don y tenemos un propósito en la vida. De que todos estamos aquí para algo. Yo sí creo en eso. Y yo creo que sí hay, a lo mejor, pues sí, muchas personas que no sé si es porque no se atrevan a soñar o creer que pueden o intentarlo. O a lo mejor no se dedican ni siquiera a lo que ellos son buenos. Mi papá, en su último año de vida, dejó el trabajo que tenía porque se dio cuenta que era completamente infeliz ahí. Y se dedicó por el último año de su vida, por un año, a hacer lo que a él más le gustaba hacer. Y para lo que a él era más bueno, que era cocinar. Y eso lo reconectó, lo conectó con todos sus amigos de la infancia, de la universidad, su familia. Y más importante, lo conectó con su propósito. Así que para mí esta es una gran lección de justo eso, ¿no? De disfrutar cada día lo que hago. Y agradecer, agradecer las oportunidades que he tenido. La verdad es que me siento muy afortunada de haber sabido o de haber encontrado desde muy chica un oficio que me hace feliz. Y que también me permite compartir, aprender, crecer como ser humano. Y que supongo que me conecta con mi propósito. Pero creo que todos tenemos esa oportunidad. O sea, que todos tenemos la oportunidad y la manera de realizarnos. Pues en eso que nos apasiona, que nos mueve. Yo creo que sí. Sí, las consagradas, antes de que yo me viniera a estudiar a México, como que fueron a hablar así en buen plan con mi mamá de cómo me iban a dejar irme a la Ciudad de México, a estudiar actuación. Que ese medio, pues, se prestaba a cosas peligrosas. Mis papás siempre me apoyaron y siempre me dejaron, pues, hacer lo que yo quería y perseguir mis sueños. Y digo, claro que mi mamá sí estaba, no sé mi mamá, yo no sé la cabeza de mi mamá, que le preocupaba, que no, que tal. Sé que no fue fácil para ella. Y me ha contado que a veces entraba a mi cuarto y le daban ganas de llorar porque me extrañaba mucho. Y yo a ellos también. Pero lo padre fue que confiaron en mí. Y estoy muy agradecida con mi familia por eso. No todo el mundo tiene la fortuna de tener tanto apoyo y las posibilidades de mudarte a otro lugar. Y sé que eso ha sido una gran ventaja para mí. Finalmente todo se acomodó cuando decidí perseguir mis sueños. Y eso está increíble. Sí creo que la gente con la que trabajo me respeta porque siempre fui muy respetuosa, disciplinada, responsable, amable. He tenido un buen trato generalmente de los proyectos en los que he trabajado. También he tenido momentos de cosas que, acuerdos que a lo mejor hice para algún proyecto y que no me los respetaron en su momento. Espero no me quedé callada. Pues de alguna forma como que peleé por eso, ¿no? O sea, para mí mi palabra es muy importante. Si yo quedo en algo, si yo digo que voy a hacer algo, yo lo hago. Al menos que algo grave me pase, ¿verdad? Pero yo lo hago. Entonces espero lo mismo de los demás. Lo que dijimos, ¿no? Me ha pasado que no me han respetado. Pero de alguna forma logré que me respetaran. Y que el trato que había hecho en ese momento, a lo mejor en esa experiencia en particular que estoy recordando, me lo respetaron porque supe hablar, supe decir las cosas. Hablando se entiende la gente. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que de alguna forma sí es cierto esto de que también le enseñas a los demás cómo tratarte. Que hay gente que te va a respetar de entrada como su palabra y que a lo mejor piensa igual que yo. Pero hay gente que no y que van a ver hasta dónde pueden estirar la liga y tal. Y es incómodo. Es incómodo para mí. Y yo creo que para cualquiera que esté en ese lugar, pero he aprendido a poner límites. Y a saber cómo, bueno, esto, una vez que me explicas, puedo entender y puedo ceder. Y esto no. Esto para mí es un deal breaker. Y me voy y me salgo del proyecto porque yo no estoy dispuesta a cruzar esa línea o que alguien quiera cruzar esa línea. ¿Me explico? Y es algo que he aprendido porque no ha sido fácil para mí. A mí me costaba mucho trabajo antes decir que no, que no iba a hacer eso. Y me ponía muy nerviosa porque decía, no voy a perder el trabajo, sino tal. Gracias a Dios, al principio, cuando empecé mi carrera, los primeros proyectos de mi carrera como que caí en blandito. Entonces me sentí muy protegida, muy cobijada. Estuve con gente que no tuvo como esa malicia a lo mejor de querer ver hasta dónde estiraba la liga con ciertas cosas. Una, no había terminado ni el primer año en la escuela. O sea, tampoco era la actriz más preparada de México. Pero yo era perfecta para ese personaje. Porque ese personaje tenía ciertas características que estaban buscando, cierta frescura, espontaneidad, inocencia. Era alguien silvestre y ese era yo. Y sí, era muy inocente y pues sí, no había vivido muchas cosas. Es que todo es perfecto. Eso hizo que yo me quedara para mi primer personaje. Yo me quedé por ser yo. Porque yo fui a ese casting y a mí me pusieron a improvisar muchísimo. O sea, hice una escena, pero canta, pero baila, pero cuéntame de ti. Pero, o sea, como que estaban buscando más un perfil, una personalidad, cierta chispa, cierta cosa. Como algo especial que ellos querían para ese personaje. Ese casting me tocó competirlo contra una actriz que tenía... Yo la había visto actuar desde chiquita. Entonces yo decía, ay, no, no me voy a quedar, pero ni en... O sea, me acuerdo que salí de ese casting llorando. Le hablé a mi mamá y le dije, no me voy a quedar, tal, estuvo horrible. Porque la pasé muy mal, porque sentía que no tenía ni una oportunidad. Y me quedé. Porque estaban buscando a alguien como yo. Esa primera experiencia fue increíble. O sea, era mi sueño. Y mi sueño se estaba haciendo realidad. Y aparte yo ni sabía qué iba a ser todavía. Yo pensaba primero que era la amiga de la amiga de la amiga. Y me enteré por las chavas de vestuario que me probaron. Me dijeron, eres la protagonista. Y yo, o sea, no me la podía creer. Estaba muy padre, pero a la vez era como... Para mí se sentía como una gran responsabilidad. Y no sabía... Yo no estaba segura de mí como actriz. Yo no me sentía actriz todavía. Yo todo era nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Este... No sé. Un montón de cosas que no me había tocado vivir. Y me sentía muy insegura. Muy insegura. O sea, tuve compañeros, actores muy generosos. Con los que podía platicar y pedirles consejos. Y a ver, ¿cómo le hago esto? No sé qué tal, la, la, la. Y eso es algo bien bonito y que yo agradezco mucho. Y creo que es algo que está bien padre entre actores. Como... Porque, digo, ya hoy tengo más experiencia. Pero yo siento que esa primera experiencia, como yo no sabía mucho, yo tenía que absorber todo y aprender mucho, muy rápido. Más adelante sí. Pero más adelante yo ya tenía... experiencia, herramientas... Este... Y ahora me gusta como recordar siempre que todo el tiempo puedo estar aprendiendo de las personas con las que estoy trabajando y compartiendo en el set. Y es así, en realidad, yo creo que no dejas de aprender. Definitivo, creo que la fama es un arma de doble filo. Bueno, pues sí, que de alguna forma viene con mi trabajo. Al principio se sintió padre. Tiene su parte bien bonita, que te acerca con muchas personas. A mí, particularmente a mí, me gusta mucho el contacto con la gente. Me gusta que se me acerquen, platicar. Este... A mí me gusta eso. Se siente bonito que te reconozcan tu trabajo, se siente padre. Por ejemplo, pues no sé, cuando he hecho alguna novela o... La gente como que se acercaba y ¡ay, qué bonito trabajas! Y eso, como muy al principio, ¿no? ¡Qué padre! Y esto que platicábamos hace rato, que tu personaje a mí me ayudó, porque yo, mira, estoy pasando por esto. Igual que tu personaje y tal. Y decía, ¡qué padre! ¡Qué bonito que... Pues que una historia, que un personaje le pueda de alguna forma cambiar un poquito la vida a alguien, alegrarle la tarde, alegrarle un momento, este... etcétera. Y por otro lado, no solo aquí en México, en el mundo en general, pues sí, se presta mucho a que lo que más vende son las cosas negativas. Entonces, creo que una de las primeras cosas que me pasó, que no me gustaron, fue que hablaran de mí como si fuera una... como un objeto, como una cosa, ¿no? Como, este, que si estaba muy flaca, que entonces anorexia, que si estaba... había subido de peso, entonces, este, que estaba cachetona. Y entonces eso me hizo sentir muy insegura en ese momento, porque además yo estaba muy chica y estaba creciendo. Y eso me angustiaba mucho. Me quitó paz, me quitó, me quitó paz, mucha paz, mucho tiempo, porque sí me afectaba mucho lo que se dijera de mí, verdad, mentira, verdad a medias, mentira completamente. Y sentía que de alguna forma tenía como que cuidarme y protegerme, ¿no? Pero sí siento que como que en ese quererte proteger a lo mejor, claro que me... Pues sí, yo creo que sí me he cerrado a... pues a experiencias o cosas. Pero al principio eso, sentía que tenía que cuidarme como demasiado lo que decía, lo que hacía. O sea, al principio yo no sabía manejarlo, yo no sabía qué hacer con todo eso, yo no sabía cómo reaccionar, todo me lo tomaba muy a pecho, todo me lo tomaba muy personal. Hoy ya no tanto, ya de alguna forma como que... como que... me hice de una piel un poquito más gruesa y más resbalosa. Y entonces, pues sí, trato de tomar las cosas de quién viene y de dónde viene. Y definitivamente no me afecta como me afectaba al principio. Mientras yo me acepte a mí, mientras yo esté bien conmigo y mientras la gente que es importante para mí, que saben quién soy, si eso está bien, yo estoy bien.